Este martes en mi Ecuador querido Me voy al centro a comprar una funda de esas grandotas Donde vienen bastante estas afeitadoras Mejor compro que una que esas que vienen con repuesto, pues Reusar Qué bonita es una funda, es una funda reusar ¿Cuáles son las compras? Reciclar Bueno, plásticos y míticos, ¿qué es eso? Ya terminamos por fin, ya, ahí está ¿Qué les cuesta clasificar la basura? Cuidadito con mezclar Más reciclaje y menos contaminación En mi Ecuador querido Los martes por Televisión Nacional